La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360 Colombia asegura que luego de la captura de alias Otoniel Se trunca ese plan de expansión que buscaba llegar a las pistas aéreas que existen en Venezuela Que pretendía el clan del Golfo en el vecino país Migrantes venezolanos enfrentan escasez de empleo en países de acogida Venimos sin un trabajo bajo el brazo, sin algo con que defendernos en este país Reciente encuesta señala que el 10% quiere retornar por falta de oportunidades Juventud venezolana sin luz al final del túnel Es frustrante ser joven en este país Porque las cosas no funcionan como deberían funcionar Estudio revela que casi el 40% ni estudia ni trabaja Y el sabor venezolano conquista a los catrachos El hondureño se enamoró tanto de nuestra arepa, de nuestra comida Que bueno, sobrevivimos a pandemia y aquí estamos La arepa sigue ganando seguidores, esta vez en Tegucigalpa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 Les saluda Natalisa Las Guaitero desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington Nicaragua va a unas elecciones, unos comicios cargados de expectativa Tanto a nivel interno del país como por parte de la comunidad internacional En la región, analistas coinciden en que uno de los países más interesados De un nuevo periodo presidencial de Daniel Ortega es Venezuela ¿Pero por qué? Vamos a ver el siguiente informe de Donaldo Hernández Nicaragua va a las urnas Según analistas en el hemisferio, uno de los principales interesados En que el presidente Daniel Ortega permanezca 5 años más en el poder Es su homólogo venezolano Sobre todo porque esto representaría un apoyo mutuo con miras A extender el llamado bloque bolivariano en la región Ellos están, digamos, tratando de ayudarse y auxiliarse unos a otros Para mantener un frente común Con la obsesión que tienen contra los Estados Unidos Y contra el mundo occidental Se auxilian, se apoyan para sobrevivir Y para poder, digamos, seguir tratando de extender su proyecto A demás naciones de la América Latina Cuando fui embajador en Venezuela, recuerdo haber visto ahí a Daniel Ortega Haciendo gestiones ante Chávez personalmente en el círculo militar Así lo recuerda Ricardo Lizano Quien fue embajador de Costa Rica en Venezuela Y quien afirma que el apoyo político de propagar el denominado socialismo del siglo XXI Tiene más tiempo que los 20 años del chavismo en el poder Cuenta con el aval de Rusia, evidentemente Y quieren sostener ahí No solo sostenerse ahí, sino expandirse O influenciar en otros estados de la región Tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro Como Daniel Ortega Han denunciado que Estados Unidos Ha intentado impedir la expansión de la iniciativa socialista Para ellos es un peligro Que exista un país, una nación Que no esté sometida a su dictadura Para el ex embajador Edgar Parrales Quien representara a Nicaragua en la OEA El discurso de anti injerencia del presidente Daniel Ortega No es cierto Pues a su parecer Venezuela, Cuba y Rusia Tienen una gran influencia en la Casa Naranja Muchos de los actos represores que se han realizado en Nicaragua Después del 18 de abril del 2018 Son copiados de la represión que ha hecho Venezuela Pero más allá de los pronósticos La relación entre los presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega Ha sido de apoyo y estima Ambos se han unido en un mismo mensaje Contra las sanciones de Estados Unidos Son tiempos difíciles Pero también tiempos de resistencia Y heroísmo para Nicaragua y Venezuela A la patria de Sandino Le ha tocado estar bajo asedio Bajo la agresión permanente de Washington Y no han podido ni podrán doblegarla Aunque expertos apuntan A que tanto Daniel Ortega Como Nicolás Maduro Permanecerán por varios años más en el poder Coinciden en que aún hay esperanza De que las crisis que se viven en ambos países Logren solución Donaldo Hernández Venezuela 360 Voce América Managua, Nicaragua Y cambiamos de tema Tras la captura del cabecilla del clan del Golfo Darío Antonio Úsuga Alias Otoniel El pasado mes de octubre Colombia revela algunos planes de la organización Que tenían en la mira Una posible expansión al territorio venezolano ¿De qué manera? Jaime Moreno tiene los detalles Un plan cercenado El clan del Golfo está buscando abrir un camino Por el Catatumbo Norte de Santander En conexión con Venezuela Después de la captura de la Otoniel Se trunca ese plan de expansión Que buscaba llegar a las pistas aéreas Que existen en Venezuela Que sacan drogas Y Estados Unidos es Europa El presidente Iván Duque asegura Que la captura del principal cabecilla De la organización criminal Representa una victoria En la lucha contra el narcotráfico Solo comparable a la caída De Pablo Escobar Desde Washington El grupo de investigación periodística Para América Latina Y el Caribe Inside Crime Asegura que el clan del Golfo Intentaba controlar Algún sector del territorio De la frontera Entre Colombia y Venezuela Y que inclusive La organización Habría hecho un acuerdo Con antiguos enemigos Para lograrlo Hemos visto En los alrededores de Cúcuta Una alianza con los rastrojos Los viejos enemigos Del clan del Golfo Se han aliado Que era interesante Para los dos lados Porque les daba más peso Más hombres Más dinero Más armas Para enfrentar Al tren de Aragua A los ex A los ex A los ex Si bien desde el lado Venezolano No ha habido Pronunciamiento Sobre la captura Del líder del clan del Golfo En abril El ministro de defensa De Venezuela Vladimir Padrino Anunció una guerra frontal Contra las organizaciones Criminales Que operan Entre Colombia Y Venezuela Y nosotros No vamos a permitir Que fuerza alguna De cualquier naturaleza Bien sea convencional Irregular Criminal Narcotraficante Etcétera Venga a posarse En territorio venezolano Y a hacer Y a delinquir Desde aquí No lo vamos a permitir En lo que va del año Las fuerzas armadas De Colombia Dieron de baja Y capturaron A varios integrantes Del clan del Golfo En la frontera De acuerdo Con el gobierno Colombiano A través De la implementación De operativos Focalizados El ejército Evitó Que un nuevo grupo Se lucrara De las rutas Del narcotráfico A través de Venezuela Lo que corresponde A Colombia Es precisamente Garantizar La seguridad En su frontera No permitir Que actividades Criminales Y terroristas Se planeen Se financien Desde Venezuela Y luego actúen En Colombia Afectando la integridad De nuestros policías Y de los mismos Colombianos Adicionalmente Expertos consideran Que sin alias Otoniel En el escenario Se reducen Las posibilidades De que el clan Del Golfo Compita por el control Territorial En la frontera Colombo-Venezolana Cualquier grupo Que tiene la posibilidad De entrar A estas trochas Lo tiene que hacer Porque Si no hacerlo Es dejar De lado Mucho dinero Y mucha influencia La cosa es que El clan del Golfo Llegó tarde Llegó tarde A estas trochas Y ya Hay varios grupos Más establecidos Más fuertes En estas trochas No solo en Cúcuta Pero en otras partes De la frontera Entonces Es muy difícil Ahora para el clan del Golfo Penetrar Y dominar Una porción De estas economías criminales Una zona Considerada Por muchos analistas Y expertos Como el lugar Más lucrativo De Sudamérica Para muchas economías criminales Jaime Moreno Venezuela 360 Voz de América Washington Hacemos una pausa Ya volvemos con más Aquí en Venezuela 360 No se vayan Son barcos pesqueros Y su mayoría Barcos chinos Imagínate 300 barcos En una sola zona Es un impacto terrible Cogen todo Lo que Está a su alcance Estos barcos Parten de China Pero a veces Pasan años Sin regresar A sus puertos A su país de bandera No están guardando La basura En los barcos Y esto es una prueba De eso Hay muchas botellas El gobierno chino También prohíbe De manera estricta A todos los barcos Pescar especies marinas Protegidas Y en peligro de extinción Mis nietos No van a poder disfrutar De este paisaje Si esto está pasando En Galápagos ¿Qué estará pasando En otro lado? Enjambre flotante Una producción especial De La Voz de América Encuéntrala en Vozdeamerica.com En momentos de crisis Políticas y sociales Algunos gobiernos Autoritarios Recurren al bloqueo Del acceso a internet Como herramienta Para detener La información Que entra O sale de su país No obstante Existen algunas alternativas Que te ayudarán A continuar conectado A la red A pesar de la censura Oficial Una de las más efectivas Es el VPN O red virtual privada Por sus siglas en inglés La VPN Pretende simular Que la persona Está en otro lugar Del mundo Y no en el país Que esté restringiendo El acceso a internet De manera que es incapaz De detectar Esa conexión interna Y así se puede utilizar Internet Con normalidad Las ofertas de VPN En el mercado Son muchas Y las puedes buscar Escribiendo las iniciales VPN En los motores de búsqueda Pero es importante Descargarla O adquirirla Antes de perder La conexión Al internet Aquí te ofrecemos Algunas opciones 4 de cada 10 Venezolanos Que emigraron A Colombia Ecuador Y Perú Están desempleados Y un 10% De estos ciudadanos Quiere regresar A su país Esto lo determinó La reciente encuesta Regional De la población De la población Migrante Venezolana Realizada por el Centro para el Desarrollo Económico CENDE Néstor Aguilera Nos tiene el reporte Desde Quito La realidad De los venezolanos Migrantes Y refugiados No ha sido fácil Por falta de oportunidades Salieron de su país Y por la misma razón Muchos desean Continuar Desplazándose La más reciente Encuesta regional Sobre población Migrante Realizada por el Centro para el Desarrollo Económico CENDE Indica que más Del 40% De estas personas No tiene empleo Y el 32% No puede enviar dinero A su familia En Venezuela Rafael Delgado Es uno de esos casos Radicado hace dos años Y medio en Lima Dice que la adaptación A su realidad Como migrante Ha sido bastante difícil Y que lo que más Le ha costado Ha sido encontrar Un trabajo estable Venimos Sin Un trabajo Bajo el brazo Sin algo En Con que Defendernos En este país Puesto que A nivel Laboral Pues como somos Migrantes De otro país Pues la situación Se nos hace Bastante difícil La necesidad Ha llevado a Rafael A reinventarse Aprendió a coser Y logró incursionar Junto a su familia En un emprendimiento De elaboración De bolsos Estoy Buscando Adaptarme A una situación Que yo en mi vida Me tenía planteada Puesto que Yo En el país Donde estaba Pues vivía bien Pero como Rafael La situación De este venezolano Se repite En miles Que se han visto Obligados A participar En actividades Totalmente diferentes A las que Desarrollaban En su país 41% De los que Encuentamos No tiene trabajo Y se encuentra Activamente Buscando un trabajo El 80% No encuentra Trabajo En algo relacionado Con su profesión Según la investigación El alto costo De vida En Venezuela En el 69% De los casos La búsqueda De oportunidades Laborales En el 62% Y la falta De alimentos En el 58% Son las principales Causas que los impulsaron A salir de su país A pesar de las difíciles Condiciones que afrontan Muchos en Perú Ecuador y Colombia Solo el 10% Tiene intención De movilizarse El próximo año Esto nos reitera Que necesitamos ver Este fenómeno Ya no solo Con un enfoque De asistencia Y de ayuda humanitaria Sino con un enfoque De desarrollo De acuerdo con el estudio Un factor que se repite En los tres países receptores Es la discriminación En diversos ámbitos El 23% declaró Que en su vida diaria Lo hacen sentir O lo miran De manera incómoda Siempre o casi siempre Y el 92% Piensa que estos episodios Se deben a su nacionalidad En respuesta El gobierno de Ecuador Señala en su portal oficial Que su política migratoria Prohíbe la discriminación De las personas Por su condición migratoria Sabemos que Ningún país Está exento De tener problemas Particulares Pero justificar Sus problemas Con la presencia De extranjeros Para poder Menospreciarlos Es un tema De cada día Y todo esto Genera una xenofobia Desde la Parte más alta Del gobierno Hasta la más simple La plataforma regional Para migrantes Y refugiados Venezolanos R4B Proyecta para finales De este año 2021 Una población superior A 6.700.000 migrantes Residiendo en Perú Ecuador y Colombia Néstor Aguilera Venezuela 360 Voz de América Quito, Ecuador Nueva pausa Aquí en Venezuela 360 Ya volvemos Quédense con nosotros La voz de América Te invita a ser parte De nuestra familia A través de las redes sociales Encuentra en tu muro Las últimas noticias De tu país En su conexión Con Estados Unidos La región Y el mundo Historias que empoderan Las voces latinoamericanas De política Economía Salud Actualidad Balanceadas Y precisas Únete a un equipo De origen hispanoamericano Que trabaja Para conectarte Con los tuyos Síguenos en Facebook Y conviértete En protagonista De una historia Que tú mismo Ayudarás a construir En momentos de crisis Políticas y sociales Algunos gobiernos Autoritarios Recurren al bloqueo Del acceso a internet Como herramienta Para detener la información Que entra o sale De su país No obstante Existen algunas alternativas Que te ayudarán A continuar conectado A la red A pesar de la censura oficial Una de las más efectivas Es el VPN O red virtual privada Por sus siglas en inglés La VPN Pretende simular Que la persona Está en otro lugar Del mundo Y no en el país Que esté restringiendo El acceso a internet De manera que Es incapaz De detectar Esa conexión interna Y así se puede utilizar Internet Con normalidad Las ofertas De VPN En el mercado Son muchas Y las puedes buscar Escribiendo Las iniciales VPN En los motores De búsqueda Pero es importante Descargarla O adquirirla Antes de perder La conexión Al internet Aquí te ofrecemos Algunas opciones La voz de América Te invita a ser parte De nuestra familia A través de las redes sociales Encuentra en tu muro Las últimas noticias De tu país En su conexión Con Estados Unidos La región Y el mundo Historias que empoderan Las voces latinoamericanas De política Economía Salud Actualidad Balanceadas Y precisas Únete a un equipo De origen hispanoamericano Que trabaja Para conectarte Con los tuyos Síguenos en Facebook Y conviértete en protagonista De una historia Que tú mismo Ayudarás a construir Y Venezuela Se ha vuelto Un país Donde ser joven Es un problema Una sociedad hostil Con pocas oportunidades De empleo Y de estudio Esto según Un informe De la Universidad Católica Andrés Bello Sin embargo Hay quienes en medio De este panorama Adverso Han encontrado Un espacio Para crecer Adriana Núñez Rabascal Nos cuenta Cómo Con tan solo 17 años Y recién graduado De secundaria Víctor se ofrece A trabajar En construcción Estoy buscando empleo Ahorita Y bueno Ahorita no estoy estudiando Porque He metido los papeles En la universidad Y no me han llamado Él forma parte Del 37% De jóvenes Venezolanos Que ni estudia Ni trabaja Según la encuesta Nacional de juventud Elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello No hay oportunidades Educativas Y no hay oportunidades Educativas Adecuadas Para el contexto Actual Y tampoco Hay oportunidades De inserción Laboral Pues lo están relegando A una situación De inactividad Que va En perjuicio Del desarrollo Futuro De esta generación La misma investigación Revela que En los últimos Ocho años La cifra de jóvenes Que entraron A la universidad Ha ido en descenso Es frustrante Ser joven En este país ¿Por qué es frustrante? Si tienes dinero Generalmente Para pasajes Para ir a cierto lugar Pero no puedes hacer Como actividades De ocio Pero el gobierno Venezolano No opina lo mismo Y afirma Que ha impulsado Herramientas Para velar Por el acceso De la juventud A la educación Y al trabajo Y la ley De chamba juvenil Es un primer paso Es una primera ley La crisis política Y económica En Venezuela Ha provocado Que un millón De jóvenes Hayan emigrado En el último lustro De acuerdo Con la UCAP Sin embargo La pandemia De coronavirus Y las limitaciones Impuestas En los principales Países de acogida Como Colombia Y Perú Han dado un giro En las proyecciones Según el estudio Un 44% De los muchachos Encuentrados Quiere quedarse En Venezuela El 28% Está convencido De irse Y un 24% No lo tiene claro Mi norte Está acá Mis planes Están acá Así piensa John Lander Un joven Graduado De odontología Que por ahora Prefiere seguir En Venezuela Reconoce Que si bien Ha podido Alcanzar Algunas de sus metas Tiene otras En espera Si estoy encaminado Si siento Que puedo ir Bastante mejor Que algunas personas Otro caso Es María Fernanda García Quien por quedarse En Venezuela Ha tenido que guardar Temporalmente Su título Y su experiencia En organización política Para dedicarse De lleno A un negocio De comida A domicilio Yo creo que yo Decidí quedarme en Venezuela Porque yo quiero ser Parte de un cambio A pesar de historias Exitosas Como las de María Fernanda Y John La mitad de los jóvenes En Venezuela Viven en hogares pobres Detalla la encuesta Nacional de juventud De la UCAP Lo que les ubica En un entorno Aún más difícil Para crear Y desarrollar Sus metas Adriana Núñez Rabascal Venezuela 360 Voz de América Caracas Pero si bien No son muchas Las historias de éxito De los jóvenes En Venezuela Según el organismo Internacional De la juventud Para Iberoamérica Los nuevos emprendedores Se dividen en grupos De juventud joven De 18 a 24 años Y juventud mayor Que comprende edades Entre los 25 y 34 años En todos los países De la región El primer grupo Se destaca A excepción De Chile Y Venezuela Donde la mayor Actividad emprendedora Se reporta En mayores De 25 años ¿Y dónde se encuentran Los jóvenes Más emprendedores? Pues según el estudio En Ecuador Y con mucha diferencia Seguido de Paraguay Y Bolivia Los menos emprendedores En Venezuela Y en Panamá Pero como no se trata Solo de emprender Sino de ayudar a emprender Estamos en vivo Con Ivonne Vela Una de las creadoras Y directoras De la fundación Give Pan de Vida Que provee de alimentos Y cultura A la infancia Y la juventud venezolana De menores recursos Hola Ivonne Gracias por estar con nosotros ¿Cuál es el alcance actual De la fundación En Venezuela? Muchas gracias Natalí Por esta oportunidad De exponer Nuestra situación venezolana Fíjate que nuestros comedores De Give Pan de Vida Operan en la Gran Caracas En varias de las comunidades Más vulnerables De la ciudad Atendemos un promedio De entre 180 A 200 beneficiarios mensuales A los cuales les brindamos Atención en el área De alimentación Y cultura 120 de esos niños Se atienden De forma directa En nuestras sedes físicas Y un estimado De 50 familias De forma indirecta A través de la entrega De combos de alimentos Esto debido a la pandemia Ivonne ¿Cuál es el grado De aceptación De los adolescentes A estos programas De educación? Fíjate que en el caso Particular de los adolescentes Tenemos testimonios Muy bonitos De superación De crecimiento personal Gracias al apoyo Que reciben De la fundación Porque esto les permite Mantenerte en el sistema Educativo formal Y evitar la deserción Nuestra fundación El corazón De Give Pan de Vida Es cambiar la perspectiva De liderazgo De negativo A positivo Y los adolescentes Y los adolescentes En general No solamente Tienen una alta Aceptación al programa Sino que reciben Bienestar A través de él Sin embargo Natalí No te voy a mentir Es un trabajo Continuo Y es un trabajo Duro Ahora también Recuerdo que ustedes Hacen como por ejemplo Clases de teatro ¿Cuál es tu mensaje Para esos jóvenes Que aún con recursos Limitados En Venezuela Todavía intentan Ayudar a otros? Fíjate que el arte Es una herramienta Fundamental Para ayudar No solamente A los jóvenes Sino cualquier persona Indistintamente De su condición social El arte Ayuda a desarrollar Pensamiento creativo Habilidades emocionales Cognitivas Y un factor muy importante La resiliencia Que es algo Que nos ayuda A afrontar Cualquier problema De la vida Por eso Nuestros programas Incluyen un componente Educativo Artístico Creativo Que son los talleres De formación artística A través de los comedores Justamente Además Nosotros desde 2017 Comenzamos a crear Obras de teatro Donde le dimos oportunidades A jóvenes De estados recursos A debutar Como directores Productores Actores y actrices De tal manera De impulsarlos De alguna manera A hacer realidad Sus sueños A través del arte O sea que tú Definitivamente piensas Que el acercamiento Al arte Definitivamente Los ayuda A ver un poco Más claro Su futuro Sin duda alguna El arte nos permite Crear Conocernos a nosotros mismos De una mejor manera Y de alguna manera Crear un puente Tender un puente Entre lo que somos Y lo que queremos ser Y además El arte es horizontal Para todo el mundo Es exactamente igual Y de alguna manera Toca todos los corazones Indistintamente De tu condición social Económica O incluso Emocional Ivonne Ya para finalizar Y brevemente ¿Cuáles serían Tus expectativas Para el próximo año Tomando en cuenta El crecimiento De GIPPAN De vida Y por supuesto La adición De más jóvenes De menores recursos En Venezuela? Sin duda alguna Yo creo que El principal objetivo De GIPPAN De vida Para el año que viene Es poder retomar Las operaciones Regulares De forma correcta Y que Eso solo se va a lograr Si la pandemia Va desapareciendo Sobre todo en Venezuela Donde la pandemia Ha sido tan dura Y tan difícil Con las personas En la medida En que recuperemos Nuestra operación Regular Pues obviamente Queremos poder abordar Más niños y jóvenes Y también poder recibir Más apoyo De parte de voluntarios Y donantes En Venezuela Y en el exterior Muchísimas gracias A Ivonne Vela Quien es una directora Y creadora De GIPPAN De vida Hacemos una pausa No se vayan En momentos de crisis Políticas y sociales Algunos gobiernos Autoritarios Recurren al bloqueo Del acceso a internet Como herramienta Para detener La información Que entra O sale De su país No obstante Existen algunas Alternativas Que te ayudarán A continuar Conectado a la red A pesar de la censura Oficial Una de las más efectivas Es el VPN O red virtual privada Por sus siglas En inglés La VPN Pretende simular Que la persona Está en otro lugar Del mundo Y no en el país Que esté restringiendo El acceso a internet De manera que es incapaz De detectar Esa conexión interna Y así se puede utilizar Internet Con normalidad Las ofertas de VPN En el mercado Son muchas Y las puedes buscar Escribiendo las iniciales VPN En los motores De búsqueda Pero es importante Descargarla O adquirirla Antes de perder La conexión Al internet Aquí te ofrecemos Algunas opciones Durante el brote Del COVID-19 Los estafadores Pueden tratar De aprovecharse De personas vulnerables A través de diversos Métodos Que van cambiando Con frecuencia Es posible Es posible Que lo contacten Por teléfono Correo electrónico Mensajes de texto Correo postal O redes sociales Ten cuidado Con ofertas De kits De supuestas Pruebas caseras Curas milagrosas O pruebas Inmediatamente accesibles Tras un desastre Organizaciones caritativas Falsas Aparecen Afirmando Que tienen Vínculos Con otras Reales Siempre Verifica Que la organización Sea legítima Alguien Que asegura Que trabaja En el gobierno Puede pedirte Tu información Personal O intentar Cobrarte Cuotas falsas Para así Ingresar Tu cheque De estímulo Arepa En Tegus Es el nombre De un emprendimiento Venezolano En pleno corazón De la capital De Honduras Oscar Ortiz Nos tiene Todos los detalles Las arepas Venezolanas Llegaron a Honduras Para quedarse Al igual Que sus embajadoras Bárbara Santos Y Aileen Gómez Dos mujeres Mujeres de origen Venezolano Que llegaron Al país En 2018 Luego de salir De Venezuela Para como ellas Mismas dicen Comenzar de nuevo Luego de participar En un festival Gastronómico Quedaron sorprendidas De la aceptación Que sus arepas Tuvieron entre Los comensales Hondureños Así nació La idea De Arepa En Tegus Un éxito Un éxito Tanto Que el hondureño Se enamoró Tanto De nuestras arepas De nuestra comida Que bueno Sobrevivimos a pandemia Y aquí estamos Luchando Y emprendiendo Día a día Para poder emplear A personas Hondureñas Y seguir nuestro camino De esta manera Bárbara recuerda Sus inicios Su socia Y compañera De aventuras Ailín Quien también es barista Asegura que no fue fácil Dejar atrás su país Buscando oportunidades Sin embargo Luego de los resultados Obtenidos con el proyecto De ambas Dice que su corazón Tiene parte de venezolano Y parte de catracho Nombre popular Dado a los hondureños Como bien lo dices Nosotros salimos De nuestro país Buscando oportunidades Buscando futuro Y al ver Que en Tegucigalpa No había comida Venezolana Se nos ocurrió La idea Pues de traer Nuestra cultura Nuestra Nuestra baleada Por así decirlo Acá Y fue una cosa Que desde que llegó Pues caló En la mente En el corazón Y en la pancita De todos los De todos los hondureños Ante el cierre De uno de sus dos locales Debido a la pandemia Bárbara y Ailín Transformaron su hogar En el centro De operaciones Para la preparación Y distribución De las arepas Se apoyaron En las redes sociales Pues ni el personal Ni el dinero Daban para invertir En publicidad Comprovisar Tocó actuar Por sentido común Tocó actuar Por ok Que es lo mejor Que es lo más inteligente Obviamente Cerrar no es una opción Nuestra estadía En Honduras Depende de nuestro negocio Nuestra economía Estabilidad económica En Honduras También depende de ello Cerrar no era una opción Rendirse No es una opción nunca Mira Poder darle Probar Arepa Tugas Tecucigalpa Para mí Siempre ha sido Súper gratificante Porque Fueron las recetas De mi casa Fueron las recetas De mi familia Las que yo trasladé Aquí a mi negocio Y la aceptación Que he tenido Y el gusto Que he tenido De los hondureños Hace que el hambre De seguir emprendiendo Y seguir creciendo Sea continuo Y también para rato Hay aromas Sazones Y sabores Venezolanos Que se han extendido Por toda Honduras Creando simpatía A través de la comida Teniendo puentes A través de la fusión De culturas Todo ha sido Ensayo y error Aprender todos los días Así lo aseguran Bárbara y Aileen Quienes con su esfuerzo Y dedicación Han logrado salir adelante Además De apoyar a un país En su economía Que les ha permitido Reinventarse Oscar Ortiz Venezuela 360 Voz de América Tegucigalpa, Honduras Y con piruetas Y caballitos Motorizados en Venezuela Intentan reivindicar Su reputación Se hacen llamar Deportistas Y salieron a las calles De Caracas Para animar A sus espectadores Con saltos y vueltas En dos ruedas Buscando alejarse De la opinión De aquellos que los ven Como delincuentes Explican que se trata De un movimiento Para unificar barriadas A través de su pasión Por las carreras Así le ponemos Punto final A esta emisión De Venezuela 360 Gracias por habernos Acompañado Les habló Nataliz Salas Voltero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!